¡Muy buenos días! Bienvenidos aquí a WP. Estamos con la maestra Connie Paulina de Dragonfly, su servidor Rafael Yañez, este día lluvioso, vamos a hacer un poco de calorcito, vamos a hacer activación, no lo olvides de entrenar, enfócate en objetivo y masa. Vamos, vamos a salir calentando, articulaciones, no lo olvides, va. Diariamente hay un programa con Víctor Quiroz, toda la semana. Ok, articulamos, exhalante, va a ser fácil, tú relájate en tu casa y siempre vamos a empezar por el lado derecho, ¿vale? Un poquito, venga, estamos, gracias, muy bien, estamos, arriba, gracias. Venga, Bé, estamos. Vamos a avanzar con cuatro UPE, ¿vale? Cuatro, tres, cuatro, tres, dos. 3, 4, 4, 3, 2 4, 3 Una más 4, 3, John Fee Suave No lastimes esas rodillas Me vas a dar cuatro bloques de derecha. Tres, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Repetimos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, tres, dos, ya. Cuatro, tres, dos. Tres, dos más. Tres, dos. Cuatro, tres. Tres, tres. Bien hecho. Bien hecho, tijeras. Disfruta las tijeras, no precisamente tienen que ser pesadas. Cuatro. Bien hecho. Vamos a hacer dobles. Cuatro, tres. Dos. Muy bien. Muy bien. Dos más. Ahí quedo. Una recuperación. Bien. Ahí estamos. Vamos a hacer cuatro canguros. Uno más. Subo. Recupero. Cuatro uppers. Tres, cuatro, tres. Cuatro, tres. Cuatro, tres, dos. Tres, dos. Cuatro, tres. Dos más. Tres, cuatro, tres. Tres, dos. Cuatro, tres. Bloque. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Verdad? Cuatro, tres, dos. Tres, dos, tres. Tres, dos, tres. Disfrutala. Cuatro. Ve. Para hacer dobles. Cuatro, dos. ¡Uh! Bien. Tú puedes. Última. Recupero. No olvides nunca limitarse solamente si el programa, las indicaciones. ¿Tocó? Te corro. Cuatro, tres, dos. Bien hecho. ¿Verdad? Hidrátate. Entonces, ejercicios funcionables. Descanso. Ahí está. Recupero. Bien. Nunca olvides sintonizar, ¿vale? Recupérate. Enseguida vamos a tener a la profesora Paulina con nosotros. Tiramos. Gracias. Esto es activa este comito que dos. Muy bien. Frente. Bajo. Estilo completamente. Sub. Muy bien. Perfecto. ¡Ah! Vamos a ir con cuatro uppers. ¿Vale? Para enseguida regresar con la profesora. Tres, dos. Calientitos acá. Cuatro, tres, dos. Venga. ¿Estás? Perfecto. No te vayas. Estamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Japs. Dame un japs. Vámonos con japs. Gracias. No te lo pierdas. Cuatro, tres, dos. Último. Venga. Gracias. Ahí en casita. No te pierdas. Dos. Espero hayan estado bien con el calentamiento. Ahora vamos con nuestro segundo bloque. ¿Sale? Soy Paulina Macías. Doy Dragonfly Combate. Vamos a empezar. Recuerda siempre de tu lado derecho. ¿Sale? Vamos a empezar. Muy fácil. Jump. Cross. Open. Fast. Una más. Jump. Cross. Y open. Listo. Lo voy a hacer más rápido. Cuatro. Tres. Dos. Five. Otra vez. Out. Otra más. Voy a agregarle. Fíjate. Doble. Y quede. Cuatro. Tres. Dos. Out. Bien. Dame dos más. Out. Última vez. Out. Fíjate bien. Voy a agregar una rodilla empatada. Doble. Rodilla. Pateo. Ahora. Otra vez. Vamos. Ahí en casita. Actívate. Out. Out. Dame cuatro más. Out. Faltando. Otra vez. Faltando. Faltando. Adó. Dos. En paz. Dos. No va a ser más rápido, sin pausa. Cuatro, seis, dos, ahora. Cuatro, tres, dos, ahora. Cuatro, tres, dos, dame dos más. Última, cuatro, dos, ahora. Vamos, este ejercicio te sirve mucho para la coordinación. Quédate. Listo, vamos. Uno, dos, tres, sal, cuatro, tres, dos, ahora. Perfecto. Vamos hacia lo más rápido. Ahora. Otra vez. Faltan dos. Última. Voy a alegrar la doble y a doble. Doble, dos, cuatro, tres, dos, ahora. ¡Faltan dos! ¡Ao! Este deporte es perfecto si no tienes tiempo de nada. ¡Prepárate, voy a agregar mi rodilla! Uno, dos, sal, ¡ao! ¡Ao! ¡Viene! ¡Dos más! Última. ¡Ao! ¡Ao! 1, 2 1, 2, 3 carries 4, 3, 2 abre vamos 1, 2 1, 2, 3 listo, nos va a cypocair 4 1, 2, 3 2, 3 siempre hidratate no 1 ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Esto es recomendable a los niños a partir de cuatro años! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Perfecto! ¡Lo vas a juntar! ¡Fíjate! ¡Uno, dos, quédate! ¡Listo! ¡Respira! ¡Ahora! ¡Ya te quedó fácil! ¡Ahora! ¡Seguido! ¡Ahora! ¡Eso te ayuda a quemar entre 700 y 800 calorías! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Listo! ¡Así! ¡Seguido dos veces! ¡Cuatro, tres, dos, ahora! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Otra vez! ¡Última! ¡Bien! ¡Espero que en casita te estés divirtiendo! ¡Ciérralo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Listo! ¡Vamos a relajarnos! ¡Un poquito! ¡Muérgala! ¡Exhala! ¡Quédate! ¡Estira punta! ¡Recógelo! ¡Cámbialo! ¡Estiro punta! ¡Recógelo! ¡Voy a estirar! ¡Este estiramiento es bueno para que no te dé un desgarro! ¡Cámbialo! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete!